Fragmentación de la luz y el color, por analogía en armonía. En este caso se trata de mi obra individual. Este cuadro está basado en lo que yo he llamado Fragmentación de la luz y el color, por analogía en armonía transparente, homenaje al poeta Cruz Salmerón Acosta. En la obra original están presentes elementos reflectantes que cuando uno se desplaza aparece la fragmentación de la luz. Este homenaje a Cruz Salmerón Acosta, poeta distinguido, nacido en el estado Sucre, es recordando su poema Azul, que comienza diciendo Azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela.